¡Suéltalo! 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 Que nadie se sorprenda de lo que ha sucedido el día de hoy. Sencillamente, hubo la sesión de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional ha tomado una nueva junta directiva. Si espero o un mensaje de mi familia de Venezuela o si espero que yo cuando abra Instagram y Twitter sí tener la noticia. Se fueron, cayeron, lo sacaron. Una de esas tres frases yo quiero escuchar en mi WhatsApp, en el grupo de venezolanos, quiero escucharlo cuando abra mi primera entrada a Instagram sea eso o mi primera entrada a Twitter sea eso. Unas semanas antes de nosotros salir con pasaje, ya he comprado, a mi hijo lo roban, lo atracan y le roban la cédula. Y fíjate, ve la fecha en que estamos y mi hijo todavía no lo hemos podido sacar de Venezuela. ¿Por qué? Porque los trámites migratorios, y más cuando sabes que van a salir del país, obviamente te los hacen cruja cuesta. Hola hijito, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Cuéntame, ¿cómo andan? ¿Cómo amanecieron hoy? Sí, la carnicería la cerraron por el dólar que está subiendo y bajando, entonces no abren porque no saben cómo venderla, a qué precio ponerle. Voy a ver si recorro por ahí, a ver qué carnicería está abierta, porque ahorita los comercios, por lo menos de carne, no están abriendo mucho porque esa subida del dólar no quieren vender. En última instancia hay que resolver con lo que está en la casa aquí, pues, pasta, huevo y eso. Agobiados de todo lo que vivíamos en Venezuela, era vivir en una cola, era un estrés, todos los santos días, porque yo no te puedo decir que yo amanecí, yo los días amanecí era, ¿qué vamos a comer hoy? ¿qué se encuentra hoy? ¿qué va a haber hoy en el mercado? Cosas tan patéticas como esas que a veces tengas que sortear, comprar las cosas de tu higiene personal. Y te lo digo porque también lo viví y hoy en día ya no me da pena decirlo. El jabón o la pasta de dientes o me compro la harina pan con el queso. O sea, por Dios. El pueblo de Venezuela, decir que aquí hay una dictadura, cuando tenemos un país de libertad, de pensamiento, de acción. Yo llamo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, tu voto decide, votos o balas. Los que están en el gobierno no quieren salir del poder, ni van a salir. Ni con votos, ni con diálogos. A mi parecer, el gobierno que ahorita gobierna mi país sale a la fuerza. No hay otra manera, porque lo han evidenciado. Aquí han inventado miles de diálogos. Se le ha dado la oportunidad en un año que tiene este presidente interino, Juan Guaidó, a la cabeza hoy en día nuevamente. Hicieron diálogos. La diplomacia siento que ya se acabó. Has tenido un año para tú dar una muestra. Una pequeña muestra que de verdad quieres mantener a tu país, a tu gente mejor. Y eso no ha habido ninguna demostración. Todo ha sido para peor. Hay más hambruna, te lo digo, porque todavía tengo gente directa que es más cercano que mi hijo. Para padecer lo que está pasando, lo que padece hoy en día. Entonces no ha habido mejoras. Es triste huir de tus raíces y deslastrarte de eso, de esa manera. Y no hay otra cosa que pensar entonces. Llega un momento y tienes que pensar que lo que está sucediendo es un genocidio. En este caso yo salí, pero nos están matando poco a poco.